¿Alguien se preguntó si hubo resultados positivos de la jornada de lucha convocada por la Coordinadora Regional de Arequipa? Este es un comienzo que el día de hoy nos estamos convocando las comunidades de acá de la provincia de Arequipa. Un paro más para la colección de los mandamás, dirían algunos, pero no. Cada jornada de protesta tiene algo en especial o algo novedoso. Y es que todo hace indicar que Arequipa, la segunda ciudad más importante del Perú, se ha convertido en el escenario perfecto para realizar protestas, así sea por el más simple motivo. Son como los temblores, dicen muchos. Esta vez, la marcha popular fue en solidaridad con los pueblos de la selva. Todo empezó con los preparativos y los materiales domésticos que servirían para el combate. Los jóvenes socialistas tenían una consigna. Esperamos que se plantee hoy una huelga indefinida, que ese es el camino. Cuatro cuadras más arriba. ¡Apañeros, por favor, salgamos a la calle! APRA ha hecho la matanza a los hermanos nativos en la Amazonía. De todos los frentes, norte, sur, oriente y occidente, salían hasta llegar al corazón de Arequipa. ¡La selva más saliente! ¡La selva saliente! ¿No tiene miedo a que le rompan los vidrios? Ya me voy, ya me voy. No, tengo que trabajar para montar a mis hijos, si no, ¿dónde saco plata, amigo? ¡Hermano, amigo, amiguito está contigo! O sea, en mi casa yo simplemente no molesto a nadie, simplemente dejen trabajando. Un inca con zapatillas animaba la jornada. ¡Nuevo presidente, urbente, urbente! ¡Nuevo presidente, urbente! Otra gringa y racunda le seguía en son de paz. ¡No me gusta! Un momento, que estamos pasando, no podía, no podía, no podía. Dicen que la alegría y la tristeza siempre viven con la música. Aquí, los mejores intérpretes. ¡Salvas, compañeros! Todos los hombres del limón, en el pecho, la alegría. Los cortamos, está bajito, el cañón de artillería. ¡Porque no salte sin la pista, maricón! ¡Porque no salte sin la pista, maricón! Vicente Cristopurio, solamente con tres clavos. ¡Como te muere en tu hermana, y si la clavó, la agarras tú! ¡Abajo el valor, la pista! ¡Abajo! Bueno, hemos venido aquí con todos los compañeros de la Facultad de Derecho. En parte, también un poco de presión por la escuela, por lo que dijeron que iba a tomar asistencia y todo eso. ¡No sé, no quiero, no quiero, no quiero! La, 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 la... La, 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 la... ¿Pero qué motivó esta movilización? Movilización definitivamente que es política. Político no, ¿en qué sentido? Lo siento, pero así es la política. Se vaya a la cárcel, haz así su gabinete. La mayoría de esta movilización, si ustedes lo están viendo, están con pancartas, están con banderas, con arengas políticas, es política. Lo siento, pero así es la política. La reacción normal de la sociedad es porque realmente se han cometido atropellos y se está violando la constitución. Renuncia todo el gabinete del señor Arán García Pérez. Pero lamentablemente creo que no están percibiendo que la situación que está viviendo el país es muy explosiva. No debe haber, tiene que haber de una vez una guerra civil para que cambie la constitución. La tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra. Otro velasquista, nuevo, un militar tiene que ser. ¿Un gobierno militar? Mejor probemos algo que llene el estómago. Rico, está rico, está rico. Yo no estoy comiendo. Ingresar nuevamente a la Plaza de Armas es como llegar a Guatemala. Estos efectivos no pudieron ubicar a Pizango. Aquí les presentamos al hombre más buscado, aunque con algunos kilitos de más. ¡Pizango, arriba! ¡A la gente está contigo! Nosotros somos acá en Arequipa un promedio de 4.500 efectivos. Todos estamos con orden de alerta máxima. ¡Pizango, arriba! ¡A la gente está contigo! Toda esta jornada política o apolítica, divertida o colorida, podría ser solo el inicio de una... ...medida de un paro nacional, de una medida nacional probablemente indefinida. Algunos sectores, algunos sectores de la izquierda siguen cometiendo los errores antiguos. Esos partidos están pidiendo huelga indefinida, convocan a paros regionales y nadie los sigue. ¡A la gente está contigo! Recién el lunes, los ya conocidos dirigentes o representantes de masas humanas evaluarán esta jornada. Aunque ya aseguran que fue un... Ha sido un éxito total de la unidad de las organizaciones populares en Arequipa. O mejor que lo diga, un agotado manifestante. Tanto se ha servido hoy día como la oscura va a ser. De la muerte a la inmortalidad. Los dirigentes de TV, ya del pueblo debemos levantarnos todos, votar la punta, votar eso como Jerónimo López, el CGTP, Mar Guamantos, son corruptos. Ahora el Jorge del Carpi, igualito. Es otro que mueve para allá y para acá, como di, no. Felizmente no se registró ningún hecho lamentable. Solo algunos huevos que volaron a doquier. La, 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 la Gracias.